¿Cuál es SouthNobleros? ¿Cómo están? Yo soy 8 Trayéndoles Nobleros un cartito nomás de South Park El palo de la neta Y bueno, tenemos que rescatar aquí al Cartman Entonces Vamos a Ok Puta madre, no se lo alcancé a echar, cabrón Me lo quería casualidad al puto antes de Ya ni pedo Vamos a enfrentarnos así Nobleros Puta, el segundo la cagué Me lo van a volver a matar Reflectando Ok, entonces este güey lo tengo que atacar Así Y luego A ver esta nueva Ok Profesor Chaos ¡Vamos! 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 Blindado por dos, pero se va a asquear el puto ¡Vamos! 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 Me ganaré si es igualdad Suave, suave, suave y sensual Suave y sensual Sencillo, sencillo Si, ya se, nomas dame chance Ahí está Ay, desde el ejecitos, eh, que bueno Su poder fue tan fuerte El barrio, él está en una de las habitaciones Que, suave, suave Llegó a Princesa Keny Llegó al alante de su海 deserved Si, seguro que la van a robar No hagan que les robar a la Princesa Keny No Que! El rey dzlane del rey es他 открывé al alante del rey Están brillando Entonces aquí nos podemos ahorrar En una batalla El pirechizo aquí No, sírvese bien A ver Es que la tengo que romper primero Que pendejo Ahí está Bien 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 Creo que sí les fue primero, ¿no? Creo Puta madre No les alcancé a pegar primero Ah, no, sí, sí alcancé Vientos O sea, aquí Este güey tiene un chico Vamos a putear a este primero Y con este vamos a aprovechar La habilidad nueva del Borers Para ver ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¡Ja, ja, ja! ¡El huevo, pinche Borers! ¡El huevo! Chingamos a uno Lo mandamos a volar Y dos aturdidos Más que excelente Ese güey está askeado Ahorita se muere solito No, no, tenemos que seguir chingando a este Aparte del fuego hay que askear a este cabrón también No te sienten por la máscara ¡Ni nadie se pate a un paladín! Ahí está Ahí va este güey Entonces ahorita con la habilidad De patear las bolas Lo dejamos inconsciente al puto Vientos Esta pinche habilidad es un padre Vámonos Tú ganas tu mejor tirón Y eso es todo que Jesús te quiere Ok ¿Dónde está el rey? ¡La Haga! Las frases, güey. Buena cosa que mis habilidades de medicina son de plus 4. Nosotros vamos a revivir al wizard. Ustedes, salgan al barrio. No se preocupe, la princesa está siendo rapida. Del sótano, ya fue al sótano. Ok, ya saque la cocina. Vámonos para acá arriba. Tenemos que ir a la princesa. Espera un minuto, escúchame. Están rapiendo a la princesa ahora mismo. Tenemos que buscarla ahí. ¡Está guardando a la princesa! Ok, vamos a subir. Y sin pelear, eh. Todo el de esa madre, güey. Está bien, nos ahorramos una batalla. Vamos a sacar este desmadre. Era así, vámonos. Princesa Kenny. ¿Cuánto malo te mataron? No puedo entrar. La puerta parece ser enchante. Así que no puedo abrir el puro. No mames, ese es el güey. No puedes sujetar el puro. No puedes holding el puro, Bard. Eso es malo. Sí, bien. Tengo el stick of truth. Lo que significa que controlo el universo. Y yo digo que holding el puro es ok. ¿Tiene un punto? ¿Tiene un punto? Hay que asegurarlo. ¿Tiene un punto? He's got to be another way into this room. Hey, ¡let us up! You're not getting up here. The ladder is up here with me. And I'm sure as shit not coming down there. Se nos enseña I'm coming for you baby I'm coming for you baby Good job princess gone wild Double D buddy powers Double D buddy powers La mamada No manes que voy a pelear contra las ratas Es en serio wey O sea que pedo Y aparte tienen un chingo de vida Las malditas ratas wey Pero tengo al Kenny Ratas contra ratas Acuérdense que aquí Para los que juegan con control Tienen que moverle Pero como si su vida dependiera de ellos Vámonos Bye Luego aquí nada más la terminamos Suave Ok una rata con dinero Ok una rata con dinero Ah fuck me Oh fuck me Ok Cuente de elfo Aquí una bolsa Estamos encontrando varias cosas aquí en Oleros Órale pinche rata culera Tenemos que bajar eso Bien Vámonos Vamos a entrar furtivamente al baño Ah no a su cuarto Pero igual tenemos que pelear con el noble Si esta pelea va a estar buena Esta pelea va a estar muy buena Ya déjame admitir Déjame admitir Ya no Ya déjame admitir Ya déjame admitir Y cumplir tu destino No eres un gran guberto El stick Dejame con nosotros Y yo voy a usar Cada poder del barrio En mi clase Para mantenerlo de ti Bien ¿Quieres descargarlo? Quédate la mierda Quédate la mierda ¿Quién es el duchebag? Ese señor duchebag Y él va a enseñarte Te enseñarte algunas maneras ¿Bard? Ok tiene un pico Que el pinche carna Deja en la chamba a mí A mí y al Kenny ¿Dónde este güey? Sus putas ratas de mierda Set em up and knock em down Deja en ratas contra ratas Vamos Échatselos Kenny Échatselos Oh Dirty Went Sleep now No te duermes, no te duermes. Creo que lo logré, creo que lo logré. Cientos, hasqueado. Y con fuego. Y uno desangrado. Objetos, ¿vamos a usar una poción de velocidad? Ok, vamos a atacar de nuevo. Vamos a meterle otro desasqueo. ¡Eso es inteligente! No me lo esperaba eso, ¿eh? Está cediendo, no, no, se está cediendo. ¿Qué habilidad puedo usar? El objetivo queda asqueado. No, 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 un ataque normal. Normalito. Luego, acá, por cualquier cosa. Por si ya se le había quitado esta madre. No duermes, no duermes, no duermes. Bien, creo que lo logré. Ahora, entre el asqueado y el fuego. ¡Vientos! ¿Saben qué? ¡Chingue su madre! Vamos a darle magia. ¡Vamos a darle magia! ¡Hot, hot, 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 hot! ¡Durdy winch! ¡Hagra! ¡Estarle a un gascillo! ¡El stick es nuestro! ¡Sí! ¡Cállate sus zapatos de corriente! ¡Para de ahí! ¿Estás listo para salir, señor deucebag? Ok, pero ¡Suscríbete! Este inn no es más seguro para nuestra gente ¿Estás listo para salir, señor deucebag? ¡Estamos subiendo de nivel! Recuerden que es un juego de error, los dos arros son lentos ¡Bien trabajo, señor deucebag! Por tus heróicos actos y valientes self-sacrificios en la gran batalla de la Giggling Donkey ¡Suscríbete a ti un miembro oficial del KKK! ¡Bienvenido a la KKK! ¡Está tarde! ¡El gran wizard necesita ir a la noche a la noche! Ok, mamá, gracias por ponerte la noche a todos ¡Es una noche a la escuela, hon! ¡Tú y tus amigos pequeños druid necesitan... ¡No, mamá! 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 ¡Nos corre! ¡Nunca les pasó eso de chiquitos! ¡Así como que estaban en casa de algún amigo y la mamá les decía, abranse a la verga todos! Ok, vamos al inventario, ok. La muleta me sirve para nada. El arco élfico tiene menos daño. Entonces, tampoco me sirve para nada. Ok, este... 5 de armaduras reduciendo los ataques enemigos, Uno de armadura, ok, tampoco me sirve Este, ocho de armadura Y cura 15 si estás equipado Ocho de armadura, ok, esto es lo mismo Ok, no me convence tanto A ver, de esto, el guante de los bosques Tres de armadura, diez de daño con armas a dos manos No, este es 100% como para usar el arco Y no me siento yo ¿Para qué me salí? Capaz de usar el arco todavía así como que al 100 Ok, vamos a mejorar esta madre Ah, lo del hombre oso cerdo Que todavía no podemos Muy bien, ahora sí ya tenemos que ir a dormir Nueva misión, ya está Tenemos que ir a la cama Es tarde, hon, tus padres estarán preocupados By the way Ok, ¿cuál es? Es este Bueno, de habilidades no tengo ventajas todavía Muy bien, vámonos a casa, nobleros A esa se quiso parecer un poquito esta cancioncita a la del señor de los anillos, ¿no? Vámonos a casa, nobleros Ya es de noche, toca dormir Hay que ir a charlar la meme, nobleros Bueno, ahí está Bueno, ahí está ¿Te haces un nuevo amigo, sweetheart? Nada que decir, ¿eh? Qué sorpresa Güey, quiero Quiero ser el nuevo de mi jefe Jefe Ok, vámonos ¿No quieren hablar conmigo? Está bien Les vale madre su hijo Ok, aquí Nobleros es importante para los que no han jugado Dejen toda su basura Que es más o menos lo que les da dinerillo Dejen todo lo posible Ahí está ¿Por qué lo dejamos? ¿Por qué dejarlo, Ocho? ¿Por qué? Explicamos Ocho Porque ahorita nos van a abducir Y vamos a encontrar mucha mierda que no vamos a poder vender Entonces por eso tenemos que almacenarla ¿Ok, nobleros? Todo eso lo almacenamos Lo que no almacena son las canciones y se desvergan Porque eso sí lo vamos a utilizar Ahí llegan los aliens Mu, mu, mu Las hacen como vacas Como vacos Porque son hombres Entonces son vacos ¿Dónde he escuchado eso antes de los vacos? Típico vaco Cuando me llevan todo puteado Arrastrando de las piernas Oh, I'm having the dream again Ok It's a dreamy It's a dream What's happening? No Oh, Jesus Jesus Christ Oh, can we try the big silver one again? No It's sick, güey, cabrón No, man Ahí van Pobrecito de mí No, bleros No, pantaloncito Y agua Qué fuerza, güey no me gusta sí, es un dolor pero... es el tipo de cosas que has tenido que viviendo en una ciudad muy cerca el jefe del gael no es ese hey, estás cerrado libre chido, tienes un control increíble de tu as** me perdas también wow, mira eso debes haber cerrado un parte de la prueba y ahora puedes controlarlo con tu mama de sphincter estoy encabado en algún tipo de flujo entonces vas a encontrar una manera de cerrarlo cuando me cagas libre puedo ver cómo salir del barrio Ok Ya vería esto Ah, esa madre no la puedo ayudar Ok, primero nobleros, hay que equiparnos otra vez Aquí tenemos todo el equipo Nada más hay que Los ataques con armas Infligen 10% más de daño Casco alienígena Pero no añade armadura Vamos a quedarnos con esta madre Vamos a ponernos Nuestras chingaderas porque si no nos la van a estar Reventando, pero si bien y bonito Ok, una vez equipados Vámonos de aquí Allí había unos chavos Así como que atrapados Ok, para allá es Para allá Ok, no se abrió ni madre Creo que puedo pasar A huevo Ok, no hay nada más Vámonos Hay que investigar todo esto muy bien Nobleros, porque aquí les van a estar dando Armas Que valen bastante Bastante la pena Y con toda la calma Armas que valen bastante Bastante la pena Números Entonces Para que estén Al pendiente De aquí vengo, ¿no? No sé si venía de esa O venía de la de al lado No, no venía de esta Ah, hola ¿Está grabando? Si estás escuchando esto He tomado a la casa En algún tipo de avión alien Los aviones Hacieron Unas cosas Inspecables A mi recto cavidad Pero he rompido Ok, aquí tengo a dos asqueados Mu, mu Escudo refractor Ok, pero están asqueados los putos Entonces no A ver Problema Estos weyes se ponen Se ponen rudos Mágicamente especial Objetos Vamos a tener que usar Una poción de De salud Estamos Puta madre Que castrosos Ok, ni pedo Vamos a gastar Una aquí El gong en miniatura Vamos a usarlo I'm gonna do my wardens now A huevo Si nos libramos de una Oh, hey There you are Oh, yeah Yep That's the lambda Containment block Take that elevator Next to you The probe And your asshole Should interface with it No mames To fix it Okay It's okay You're done Great, you're done You're looking for a security console Should be one above you In probe maintenance And another below you In the atmospheric processor Yeah, I know this stuff Can't remember which one you want Though Been a while que estoy Day 2 Estoy muy hungry Estoy muy hungry Estoy buscando comida Pero lo único que encontré Los otros novenos Los audio logs ¿Por qué se preocupan Cuando están en peligro Cada audio log que encuentro Es más relevante Y más nervioso Debo seguir buscando Para que siga Vámonos Este wey no más es uno Entonces No creo necesitar este No creo necesitar usar Uno de los podercillos esos Este wey está esquivando Pero no creo que pueda esquivar Una patada en las bolas ¡Mué, mué, mué, mué! ¡Mué, mué, mué, mué! ¡Muy bien! Que esto no sirve chido Nada más era como para ganar esa batalla Lo vamos a mover nada más para ver que hay acá Ok, entonces en el inventario, a ver, aquí ya nos dieron varias cosillas Ok, perfecto, reducen escudos en 5 Ok, vamos a equipar esta Pero este 75 Pero este es por 3 No, este ataca más Ese ataca más Ok Escudo que bloquea dos golpes al comienzo del combate Ah, no me han dado nada más, no Y aquí el casco, ¿qué hace? 10% más de daño, ok Ese escudo me va a servir ahorita Bastante Bastante Ok, ataque primero, ataque primero Mu, mu Bien, entonces Este güey se puso un puto escudo de mierda No importa, se lo reventó Y aparte lo dejamos asqueado Ok, a ti Vamos a patearte las bolas No sé si tengas bolas Perfecto, nobleros Bueno, nobleros, hasta aquí vamos a dejar este pequeño capítulo de South Park Vamos nada más a registrar estos güeyes A ver qué es lo que tienen Acá que hay Bueno, nobleros, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero les haya gustado Cuídense, saludos y nos estamos viendo en la próxima Bye-bye